¿Estás listo para viajar? Prepara las maletas porque mañana nos vamos a República Dominicana. Puntualmente vamos a ir a Capcana, a este lugar tan exclusivo de ricos y famosos. Así que no me falles, vamos a estar recorriendo todas las instalaciones de este hotel increíble que es el Secret Capcana de la cadena AM Resort. Los espero, pueden anotarse hasta hoy a las 22 horas para participar del sorteo, por supuesto. Así que me pueden escribir a silvina.dms-tour.com y van a vivir, les puedo asegurar, una experiencia increíble. Capcana es una de las mejores playas en República Dominicana. Te voy a explicar este lugar. Nos vemos mañana, ¿eh?